Bueno, pues nos vamos con el TC4, tramo cronometrado número 4 de este Rally Islas Canarias. No sé dónde estamos ahora mismo, la verdad, es igual que el TC3. Y tenemos control horario en apenas dos minutillos, así que nos vamos a ir subiendo por aquí. Vamos a acercarnos ya al control horario, tenemos ahí 27, queda minuto y medio, así que vamos tirando. Despacito, pero con buena letra. Y a ver, objetivo de nuevo, asegurar, estamos sextos de categoría. Ahí están los organizadores haciendo control horario. Y es objetivo asegurar. A lo mismo, a lo mismo. Sin matarnos. Sin nada, ya sabes. Bueno, bien. Nada, has llegado bien, perfecto, te paso al canal de salidas, ¿vale? Suerte. Está lejos el control horario, ¿eh? Y a ver si volvemos a bajar de los 10 minutos. No creo que mejore mucho el tiempo, porque no he tenido tiempo para practicarlo. Hola, Carlos. Pero bajar de 10 minutos va a ser positivo. Bueno, estás ahí tercero. O sea, nada. Cuatro. Es. Pero bueno, está bien, está bien. Está muy complicado, hay un rally complicado esto. Muy bien, muchachos. Pues nada, te paso al canal de salidas. No he penalizado y suerte, ¿vale? Adiós. Hayan pasado Carlos y Arturo, que van por delante nuestro. Y bueno, son I-27. Nos vamos para allá. Me voy a desmutear en Discord. Hola, 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 Pedro. ¿Y algo, qué tal? Muy bien, aquí andamos. En el tramo has hecho octavo. Mantienes el sexto puesto, pero aquí está en el cabeza fría este tramo, ¿eh? ¿Verdad? Tramo complicado para las horas que eran antes. Así que bueno, a ver si mejoramos un poquito ahora y asegurar, importante. ¿Has podido entrenar un poco más? Bueno, un par de pasadas. He preferido llenar la tripa y desayunar fuerte. Bien, bien, bien. Bueno, mientras escuches bien al copiloto, bueno, ya sabes tú que las notas son más defensivas. Qué ofensivas, pero bueno, te sirven, ¿sabes? Cuidar todos los ángulos de izquierda, sobre todo, al principio. Bueno, suerte. Gracias, Pedro. Te paso al canal de salidas. Muy bien. Pues eso, gente. Objetivo asegurar sin matarnos. Es un tramo muy complicado. Vamos colocando. Y es objetivo ir por lo gris, básicamente. Vamos, vamos, vamos. Venga, activamos el copiloto, Yago. Mucha suerte. Muchas gracias, Sergi. 30 segundos. Suerte. Vamos, gente. Objetivo, llegar vivos y bajar de los 10 minutos. Despacito, con buena letra. 15 segundos. 10, prepárate. 5, 4, 3, 2, 1. Izquierda, 4 menos. En derecha, 5 menos. 40, frena. Izquierda, 3, frena. Para derecha, 4. Para izquierda, 4. En derecha, 5 menos. 150. Cuidado con las ruedas frías. Izquierda, 5 menos. En izquierda, 5, 90. Derecha, 4 menos. 50. Derecha, 4 menos. En izquierda, 4. En derecha, 4. Frena. En izquierda, 2 más. En derecha, 3. Y derecha, 4. En izquierda, 4. Frena. Y derecha, 3. 50. Izquierda, 4. En derecha, 5. Y izquierda, 4. En derecha, 3. Para derecha, 4 menos. Y izquierda, 3 más. En derecha, 3. Para izquierda, 2 más. Y derecha, 3 más. Para izquierda, 1 más. En derecha, 4 más. En izquierda, 1. En derecha, 4. Para derecha, 2. En izquierda, 2 más. En izquierda, 2 más. En derecha, 4. Larga. 40. Izquierda, 2 más. 40. Izquierda, 4. 60. Frena. Izquierda, 1. En derecha, 4 menos. En izquierda, 2 más. En derecha, 4 menos. Y izquierda, 4 menos. Para derecha, 5. Para derecha, 3 más. Para izquierda, 3. Se cierra, 2. Para derecha, 4. 80. Izquierda, 3. Frena. En derecha, 3 más. 40. Izquierda, 3. Para derecha, 5. 40. Frena. Derecha, 2. Se cierra. Frena. 40. Izquierda, 3. Me ha cerrado mucho. 40. Izquierda, 3. Salto pequeño. 80. Frena. Izquierda, 3 más. 40. Izquierda, 2. 150. Atención. Frena. Derecha, 1 más. Frena. Y derecha, 4. Y izquierda, 2. 40. Derecha, 5. En izquierda, 3 menos. Se cierra. Y derecha, 3. Larga. Se cierra. 40. Derecha, 4 menos. Y izquierda, 5. En derecha, 3 más. 60. Izquierda, 1 más. 70. Izquierda, 6. Vamos, 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 vamos. 200. Derecha, 5. 50. Atención. Frena. Izquierda, 2. Larga. Se cierra. En derecha, 5. En izquierda, 3. 40. Y derecha, 5. Y derecha, 5. 40. Derecha, 4 más. Y derecha, 5. 40. Atención. Derecha, 4 más. En izquierda, 1. 60. Derecha, 3. Larga. Se cierra. 50. Izquierda, 5. Mal posicionado en esa curva. Derecha, 3. Frena. Para izquierda, 5 más. Para derecha, 4 más. Atención. Queda a derecha, salto. 150. Atención. Frena. Izquierda, 3. Larga. Se cierra. Para derecha, 2. Larga. En izquierda, 2. En derecha, 2. En izquierda, 2. Corta. Au. 40. Derecha, 2. Larga. En izquierda, 1. Y derecha, 4 menos. 40. Derecha, 1. En izquierda, 5. Y izquierda, 4 menos. Y izquierda, 2. Para derecha, 6. 40. Frena. Derecha, 1. Frena. 60. Izquierda, 1. Se abre. Y izquierda, 4 más. Me cuelo. Casi no lo meto. Derecha, 5. 60. Derecha, 3. Frena. Para derecha, 2 más. En izquierda, 4 menos. Y izquierda, 2. Muy larga. Se abre y se cierra. Para izquierda, 3. En derecha, 3. En izquierda, 6. Para derecha, 1. Frena. En izquierda, 3. En derecha, 3. Y izquierda, 3. En derecha, 3. En izquierda, 2. 40. Izquierda, 4. En derecha, 3. 40. Derecha, 4. En izquierda, 3 más. En derecha, 5. 70. Atención. Frena. Derecha, 1. Larga. En izquierda, 4 más. Larga. Se abre y se cierra. Y derecha, 1 más. Frena. Y izquierda, 1. 40. Izquierda, 4. En derecha, 3. Para derecha, 4. Para izquierda, 5. En derecha, 2 más. Frena. En izquierda, 3. Para izquierda, 3 más. En derecha, 2. En izquierda, 2 más. En derecha, 3 menos. Uh, uh, uh. Menos. No, cuidado aquí. Vale. En derecha, 3. Carlos, con problema. Le estamos pillando. En derecha, 2. Larga. Se abre y se cierra. Carlos, con problema. Le estamos pillando. 40. Derecha, 5. Muy larga. Se cierra, 2. Uf, espero no perder mucho tiempo, eh. 105. Si llego. Si, si, llegamos. Va rotísimo, Carlos. Frena. Izquierda, 2. Frena. En derecha, 3. Muy buen gesto por parte... 50. De Carlos, eh. Creo que era Carlos. Carlos o Arturo. Chacondo. Gesto increíble. Por su parte. 50. Derecha, 3 más. Casi volcando el coche para quitarse del medio. Así que 10 de 10 desde aquí. 80. Lo ha hecho muy bien. Atención. Frena. Izquierda, 2. Para no molestar. Y se cierra mala. En derecha, 3 más. Larga. Cuidado. 40. Frena. Izquierda, 5. Para derecha, 1. Frena. En izquierda, 1. Larga. Se abre. 70. Derecha, 4. Larga. Se cierra, 2. En izquierda, 2. En derecha, 4 más. 40. Derecha, 4 menos. Frena. Y derecha, 4 menos. En izquierda, 1. En derecha, 4 menos. 40. Derecha, 4. En izquierda, 3 más. Para izquierda, 2 más. 80. Frena. Frena. Izquierda, 3. Frena. En derecha, 2. En izquierda, 4 menos. Frena. Y derecha, 1. En izquierda, 2 más. Larga. Se abre y se cierra. 40. Derecha, 4. Frena. Y izquierda, 2. En derecha, 4. En izquierda, 2. Y derecha, 3. Larga. Se cierra. Y derecha, 5. Y izquierda, 5. Frena. 40. Izquierda, 2. 40. Derecha, 3. En. Y meta. Buen ramo. Frena. 9,44. Bien. Mejoramos nuestro tiempo de antes. Bajamos de los 10 minutos. Etapa limpia. Bien. Vamos. Y vamos a ganar una posición. No sé si era Carlos o Arturo. Lo ha hecho súper bien, eh. Desde aquí agradecérselo. No sé si llegará a ver esto, pero desde aquí agradecérselo lo ha hecho súper bien. Casi se mata simplemente por apartarse para no molestar. Así que, gesto 10 de 10 en pista. No tenía por qué hacerlo, eh. Pero lo ha hecho. Así que, 10 de 10. Y eso, vamos a ganar una posición mínimo. No sé si era Carlos o Arturo. Pero van a hacer un tiempo horrible ahora mismo. Y por lo menos eso que nos llevamos. 9,44. No es el mejor tiempo. Podríamos haber rascado muchísimo más, pero... Seguro en pista. Al final es lo importante aquí. Esto es muy largo y... Vamos. Bueno, pues creo que ya son resultados oficiales. Octava posición en este tramo a 17 segundos del líder. Octava posición que nos coloca en la general. Quintos. Recuperamos una posición porque ha caído Arturo. Ha caído Arturo. Era el líder. Se pone líder Carlos Fernández. Damián Bello, segunda posición. A menos de un segundo después de cuatro tramos. A menos de un segundo. Tercero Alberto Díaz. Cuarto Francisco Alejandro Reyes, que nos ha pasado hace un par de etapas. Estamos a 20 segundos de él. Muy lejos. Luego por detrás nos sigue Cristian González. A 8 segundos. Después a 12 segundos por detrás tenemos a Elliot Gómez. Iván Leandro, Manuel Navarro y David Dorta cerrando el top 10. Y ahí estamos. Quinta posición. Si acabamos el rally top 5, súper contento. Súper contento. Podríamos mejorar, pero también podríamos estar aquí abajo. Así que quinta posición. Me está gustando porque están saliendo etapas limpias. Con algún rocecillo súper ligero y eso, pero sin accidentes graves. Me está gustando mucho este rally. Así que nada, hasta aquí el TC4. Espero que os haya gustado. Gente de YouTube, ya sabéis, como siempre, podéis apoyar el vídeo con un like. Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Recordad que todo esto lo hacemos en directo. Link abajo en la descripción, en el canal de Twitch. Hacemos directo todos los días, si el tiempo me lo permite. Y nada, nos vemos en el TC5. Chao. Ay, ya hemos acabado. Un like. Ojo, Guillem. Muchísimas gracias, Guillem. Chao. Chao.